Capricornio, ¿cómo están mis Capricornios? Espero que muy bien, yo los he extrañado muchísimo. Ay, pero ya ven, con esto de las enfermedades me tuve que alejar un poquito, pero aquí estoy de nuevo, mis angelitos. ¿Por qué? Porque esto me hace bien, me ayuda a no pensar en otras cosas y de pilón pues les jalo las orejitas porque ya saben cómo me gusta regañarlos. No, no es cierto, más bien los extrañaba. Pero bueno, mis angelitos, ¿qué me les espera el marzo 2021? Pues fíjense que marzo, hoy me les adelanté primero con el horóscopo antes de poner el video del intro, eso se los voy a dejar para el final. Pero la energía del mes, como ya lo han estado viendo en otros signos, viene de celos no solamente con la pareja, sino que también con compañeros de trabajo, familiares y demás. Así que hay que cuidarnos un poquito de lo que hablamos delante de las personas, sobre todo si sabemos que no les está yendo bien porque puede ser que esto moleste y se hagan por ahí de enemigos que no necesita nadie en este momento. Ya se la saben, mis ángeles, el pasto del vecino siempre es más verde. Aquí el problema es que el que ve más verde nuestro pasto no cuida el suyo, está más ocupado viendo qué tan verde está el de nosotros. Y Capricornio es muy socorrido en este aspecto de que la gente de repente me les dice, es que tú tienes mucha suerte y se les olvida que en cuestión de avance, de trabajo y de finanzas no hay suerte. Ahora sí que Capricornio es muy dedicado a lo que hace yo los Capricornios que conozco, se matan realmente a trabajar y pues después hay gente que dice es que yo no tengo suerte. Pero esas personas no siempre le ponen el empeño que le pone Capricornio, no siempre trabajan como trabaja Capricornio y sobre todo el asunto de la responsabilidad. Capricornio es uno de esos signos muy responsables que siempre están muy pendientes de lo que tienen que hacer, de sus pagos, de sus obligaciones. Y esto de alguna manera los hace tener pues una vida si no solvente, por lo menos no ocupar a nadie. Y cuando a la gente que los rodea no le está yendo bien del todo, pues aquí es donde puede haber celos. Entonces, mis angelitos, quiero empezar el video pidiéndoles que tengan cuidado este mes con lo que hablan. De preferencia, si me les está yendo muy bien, no lo digan. Limítense aún como te está yendo, pues bien. Ya sabes, de acuerdo a las reglas que hay ahorita en el país donde yo vivo o con las limitaciones que tenemos, pero pues ahí voy jalando. Pero no le digan a la gente que les está yendo súper bien, ni a la familia, ni a los amigos. ¿Para qué? Para evitar problemas. Por otro lado, mis angelitos, este mes se van a ver obligados a aceptar algunas realidades que no habían querido aceptar. ¿Por qué? Porque Capricornio, ese asunto de tirarse al suelo a llorar y estar sufriendo todo el tiempo, pues no le va porque no tiene tiempo. Y de repente subirse a esos trenecitos del terror que hay cuando... Es que fíjate que fulano de tal dijo esto de ti. Ay, no, yo no te quería decir, ¿eh? Pero es que fíjate que tu hermana me dijo tal cosa de ti y ay, no. Pues yo no te defendí porque pues ya veslo cómo es esa persona. Oye, no te había dicho, pero mi mamá dijo esto de ti o mi papá. Por favor, este mes, mis angelitos, no se me suban a esos trenecitos. Mejor, simple y sencillamente contestamos. Pues mira, si lo dijo por algo será. Ay, fíjate que tu hermana, ¿sabes qué? No me interesa hablar de mi familia, si dijo o no dijo. Pues por favor, resérvatelo. ¿Por qué, mis ángeles? Aquí nosotros lo hemos platicado mucho. Cuando una persona nos quiere, nos va a evitar acomodar el lugar un mal rato. Así que de ninguna manera nos va a decir, fíjate que fulano dijo esto de ti o fíjate que el jefe dijo o que tu mamá le comentó esto a fulano de tal. No, esa persona si realmente nos quiere, lo que va a hacer es decir, ¿sabes qué? Fulana de tal o fulano de tal es mi amigo o mi amiga y no me gusta que hables nada mal de esta persona. Y por supuesto que no nos van a ir a dar el chisme. ¿Por qué? Porque nos quieren y no nos quieren hacer pasar un mal rato. Así que por favor, este mes de marzo, a toda esa gente que trate de llenarte la cabeza de chismes, de cosas negativas. Mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo y media vuelta a Capricornio. Porque acuérdate que tú eres de los que se preocupa. Y eres ese tipo de signo que no duermes en las noches cuando tienes algún problema. O de repente te quedas pensando en lo que dijo fulano o perengano. Porque Capricornio cuida su imagen. A Capricornio le importa cómo lo ven los demás. Trabaja mucho para tener una buena imagen. Y por supuesto que no le gusta que le ensucien su imagen. Pero este mes, oídos sordos a palabras necias, Capricornio. Y no te me desgastes con ese tipo de gente. Salvo que tú veas que es algo importante que tienes que aclarar, no sé, con la familia, con el trabajo, con los amigos. Que puede perjudicar realmente tu imagen. Ay, si no te digo nada. De una manera diplomática y sin discutir, se aclaran. Pero si tú ves que son tonterías que lo único que llevan como objetivo es inquietarte, media vuelta y sabes qué, no tengo tiempo de hablar del tema. ¿Por qué? Porque te espera un mes de trabajo en el que no tienes tú por qué dedicarle tiempo a las tonterías. El mes definitivamente que te espera es un muy buen mes, pero vas a tener que adaptarte a las situaciones que se te presenten y no meterte en problemas. Pero bueno, dicho lo anterior, los casados, bueno, los Capricornios casados este mes de marzo van a estar quejándose todo el tiempo con sus parejas. De que no me les hacen caso, de que tal vez la persona está entretenida, no sé en qué, pero no en ustedes. ¿Y para qué se van a arreglar o van a cambiar algo si igual su pareja ni lo nota? Ah, no, es que ya no es como cuando nos casamos. Es que ella ya cambió mucho. Bueno, mis ángeles, aquí nada más les recuerdo que las relaciones son de dos. Y es obligación de los dos mantener a la pareja contenta. Ya en estos tiempos, afortunadamente, ya gozamos de una libertad donde tanto hombres como mujeres pueden hacer las mismas cosas, pueden tomar la iniciativa sin que nadie se los tome a mal, así que no tienen pretexto para ponerse románticos, para ponerse lindos tanto hombres como mujeres y decirle a su pareja, a ver, te me sientas ahí. Oye, tenemos mucho que no salimos. Yo sé que ahorita por lo de la pandemia y todo a veces se vuelve imposible, pero oye, ir a tomarnos un helado y sentarnos en una banquita del jardín, a comernos el helado y a platicar, ¿por qué no? No te estoy pidiendo que volvamos a ser novios como cuando teníamos 15, 20 años, pero sí que recuperemos un poquito la relación, porque si ya tenemos tantos años juntos, pues yo siento que no es bueno que nos separemos tanto y nos distanciemos tanto en cuestión de emociones y sentimientos. Nada de quedarse calladitos, aparte yo creo que este mes de marzo, que comienza la primavera a finales, pues es buen tiempo para que se me vuelvan a interesar o a enamorar. En realidad el mes va a ser agradable, pero si ustedes vuelven a reinscribir por ahí una historia de amor, que no se trate únicamente de que el niño hizo esto, es que la niña se está portando mal en la escuela. Ay, no, es que ya me llamó tu mamá y oye, habla con ella como se mete. Ay, no, es que tu hermano me pidió dinero prestado y no me ha pagado, ¿eh?, para que le cobres. Mis ángeles, hay más que eso ya que se casan. Así es de que por favor, sin pretexto, mis capricornios, hay que tratar de recuperar a esa pareja, ¿por qué? Acuérdense, mis angelitos, que la energía del mes viene con muchos celos. Así es de que vamos a evitar ponernos nosotros celosos, porque, ay, no, mi pareja, quién sabe por qué llegará todos los días tarde. Eso es envenenarnos solitos. Si tenemos alguna duda, sentamos a la pareja y le preguntamos directamente. Pero nada de estarnos haciendo ideas, mis ángeles. Y peor aún, la distancia entre nosotros y nuestra pareja también puede hacer que nuestra pareja piense que andamos por ahí nosotros buscando con quién andar cuando en realidad nos estamos portando bien. Así que mucha comunicación en sus relaciones este mes. Ay, quiten esas caras. Volver al romanticismo es bueno, revivir esa pasión que aventaron por ahí, no sé, a un cajón hace mucho tiempo. También es bueno, mis angelitos, redescúbranse. Y les garantizo un mes de marzo fabuloso con sus parejas. ¿Por qué? Porque la comunicación, fíjense que sí va a ser muy buena para ustedes. Pero bueno, los solteros de Capricornio, sencillamente inalcanzables. Ustedes se me van a quedar solteros si no bajan un poquito esos estándares, mis ángeles. Pretendientes y pretendientas, claro que tienen Capricornio no solamente es bonito. Son personas muy interesantes y pues la verdad, mis angelitos, si se me ponen muy arriba las metas, pues se me van a quedar solteros y solteras. Aunque bueno, este mes de marzo tampoco es que vayan a estar muy interesados en el amor. Más bien van a estar buscando las citas románticas. Ya saben, muy al estilo de este tiempo con los jovencitos. De amores de una noche, saliditas, pero todos sin compromisos. ¿Por qué? Porque Capricornio en la mente trae únicamente lo que es el asunto profesional. Y aquellos que de repente anden ya muy interesados en alguien, una vez que consiguen a las personas, pues luego ya como que ya no las ven tan interesantes. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta la competencia. Y ya una vez que la cosa ya se pone muy fácil, pues ya no le dan mucha importancia. Sin embargo, mis angelitos que están solteros, pero tienen una novia o un novio, hay que ponerle interés a la relación o me los pueden dejar solitos. Este mes de marzo, tanto solteros como casados, les espera un muy buen mes en cuestión amorosa. Ya sea que quieran iniciar una relación, simplemente salir o, no sé, tener por ahí una novia o un novio con el que se llevan muy bien, créanme que el mes va a estar genial en ese sentido, pero mucho cuidado con dar celos, mis ángeles, a la pareja o sentirlos, porque eso sí puede ser un problema todo este mes de marzo. Bueno, por lo menos las primeras tres semanas del mes hay que tener mucho cuidado con los celos. Y como se los dije a los casados, si tenemos dudas, le preguntamos directamente a la persona. Nada de andar celando en silencio y haciéndonos unas películas dramáticas que Dios guarde. Ay, ¿por qué se ríen? Ah, ya estaban pensando en eso, ¿verdad? Pues muy mal. No es bueno tener dudas de la persona a la que queremos. Y si tenemos dudas, pues le preguntamos qué caray. Pero vamos a tratar de hacernos un mes bonito. Acuérdense que por lo menos aquí de este lado del charco, el 21 de marzo comienza la primavera y, mis ángeles, todo es verde, lleno de flores, hay pajaritos. Ya saben, mis ángeles, enamórense. Pero bueno, en el trabajo, mis ángelitos, pues van a tener un muy buen mes. Es un mes en el que ustedes están con muchos proyectos. Y por supuesto que así como hay proyectos, también tienen retos un poquito altos. Pero cuando Capricornio dice, voy a hacer esto, es porque lo van a hacer. Así es que yo no tengo duda en que esos proyectos que tienen lleguen a buen fin. ¿Qué les va a costar trabajo? Pues sí, mis ángeles. Pero van a estar muy optimistas este mes. Y cuando estamos positivos, lo proyectamos. Y por supuesto que todo nos sale muy bien. Aunque bueno, mis ángeles, si en cuestión de amores vamos a tener muy buena comunicación con la pareja y esta comunicación nos puede ayudar a poner nuestra relación en muy buenos términos, en cuestión de trabajo la comunicación puede no ser tan buena. Acuérdense lo que les decía yo de aquello de que el pasto del vecino siempre es más verde. Eso se los comentaba al inicio del video. Mis ángeles, en su trabajo, ustedes son muy profesionales. Es difícil para ustedes el asunto de los cambios, pero por supuesto que tratan de adaptarse y de avanzar. Este mes de marzo, mi recomendación es que no hablen mucho de sus planes delante de los compañeros. No hablen mucho acerca de los avances que tengan o de las promesas que les hagan dentro de su trabajo, de aumentos de sueldo o si les ofrecen un mejor puesto, porque esto me les puede generar mucho celos por parte de los compañeros. Y sí, ya sé que ustedes están más que acostumbrados a esto, porque pues ustedes son exitosos, le guste o no a la gente. Y esto, pues generalmente sí les causa, pues este tipo de situaciones, no solamente en el trabajo, también con la familia que siempre tienen por ahí las envidias latentes. Pero nada que no puedan manejar este mes, mis angelitos. Y ustedes, si mantienen esa boquita cerrada con sus avances, no tienen por qué tener problemas. Los compañeritos en el trabajo que traten de meterles el pie, pues nunca faltan. Ustedes ya lo saben y como lo digo con todas sus letras, ya están acostumbrados. Pero este mes vamos a tratar de evitar ese tipo de cosas para que el avance que tengan ustedes sea un avance sano. Para que sea un mes en el que puedan realizar sus proyectos sin malas vibras. Porque la envidia, mis ángeles, es una energía tan negativa que créanme que no llega. Es como aquello de las gitanas que luego dicen, te voy a hacer mal de ojo. Pues la envidia hagan de cuenta, mis ángeles. Y cuando platicamos de algún cliente o de algún proyecto o algún contrato que vamos a firmar con un compañero al que no le está yendo bien, si este compañero piensa en ese momento, ay, ¿por qué siempre le va bien a esta persona? O no sé, es que ese contrato debería de ser mío, etc. A partir de ese momento, mis ángeles, ya nos están dando mala suerte. Así que calladitos, como siempre les digo, que la mano izquierda no sepa lo que va a ser la derecha. Y acuérdense de lo que les decía hace unos momentos, cómo te está yendo, pues bien. ¿Para qué me quejo? Trabajando durísimo y a ver qué sale. Pero nada de ponernos a dar detalles y créanme que van a tener un muy buen mes de trabajo. Conce, no les estoy diciendo que no vayan a tener problemas con nadie, ¿eh? Por eso ya les decía lo de los compañeros. Pero eso sí, es un mes donde me van a superar lo que se les ponga enfrente. Ay, pues lo que creían, si son los poderosos capricornios, qué caray. ¿Y este mes de marzo la suerte va a estar de su lado, mis ángeles? Incluso, mis angelitos, después del día 26, créanme que van a estar de una suerte bárbara en todo. Incluyendo los juegos de azar. Aunque eso sí, ¿eh? No se me emocionen a meter la mano a la cartera para ver cuántos me late voy a comprar. O cuántos billetes de lotería. No me refiero a eso. Para que no inviertan por invertir. A lo mejor un boletillo que se compren, pues no estaría de más. Pero de preferencia, mis ángeles, cuando yo digo suerte, que sea en los negocios. Que sea cuando trabajen un poquito más. Que sea cuando le echen más ganas con sus clientes. Y ese, ese sí que es dinero seguro. No es bueno jugar tanto los juegos de azar y dejar ahí nuestra suerte, mis ángeles. Un boletito de vez en cuando no nos cae mal. Pero poner todos nuestros sueños e ilusiones en los juegos de azar, eso no es bueno, mis angelitos, a trabajar duro. Porque la suerte ahí va a estar para bendecírmelos. Pero eso sí, ¿eh? Nada de quedarse desmotivados. O pensar que las cosas no van a ir bien. Acuérdense que hay que ser positivos para que todo nos salga bien. Y si no, miren lo que me pasó, mis angelitos. Eso de que atraemos lo que tememos es tal cual, ¿eh? Agarren lo que le pasó a la abuela de experiencia. Y eso que yo soy la de la cantaleta todo el tiempo. Así es de que nada de mentalizarnos. Cómo nos va a ir maravillosamente. Cómo nos va a tratar la vida el marzo estupendamente. Y si las cosas no nos marchan tan bien como nosotros queremos durante lo que es el mes de marzo. Bueno, acuérdense que están sembrando, mis angelitos, todos esos clientes a los que llaman. Todo eso que trabajan durante el mes de marzo lo van a recoger en abril. Así que echarle ganas con la sonrisa y súper positivos. Y bueno, ¿cómo van a estar en cuestión de salud, mis capricornios? Bueno, capricornio tiene que cuidar los males que ya tienen. Porque sí me les pueden sacar un sustito. Si ya saben ustedes qué es lo que deben de tomar todos los días. Si tienen algún tipo de padecimiento. No se me vayan a descuidar, mis ángeles. Y como siempre les digo, si tenemos alguna recaída. Si nos sentimos mal. No es de hablarle a la comadre o a mi hermano o a mi mamá para ver qué té nos dan. Los problemas médicos hay que arreglarlos a tiempo. Y hay que ir a ver al doctor, mis angelitos. No es que me les vaya a pasar nada malo. Pero sí pueden tener por ahí algunas recaídas de afecciones que ya tengan en la actualidad. Las personas que no toman medicamentos para diabetes, ni para el corazón, ni para la presión. Ustedes, mis angelitos, hay que cuidar lo que nos comemos. ¿Por qué? Porque la ansiedad que pueden llegar a tener este mes se puede ir directamente a esas pancitas, ocasionando lo que son los problemas digestivos y dormir con reflujo o acidez, mis angelitos, no es agradable. Vamos a tratar de llevar una dieta saludable durante todo el mes de marzo. Una manzanita antes de dormir para que les recoja todo el ácido de esas pancitas. A tratar de comer a nuestras horas, de estar descansaditos para irnos a trabajar en la mañana. Y van a ver que no van a tener ningún tipo de molestias. Fíjense que a los signos de tierra, sobre todo a Capricornio, le hace mucho bien caminar sobre pasto húmedo. Así es de que si tienen un ratito en la oficina o al momento de que van a comer o cuando van a desayunar y ven por ahí un jardín que lo estén regando, a quitarnos los zapatos, a caminar un ratito y llévense sus toallitas húmedas para que se limpien muy bien los pies ya que terminen, para que dejen ahí toda la energía negativa que traigan, mis ángeles, para que descarguen todo. Por otro lado, los cambios de humor de Capricornio pueden ser bastante fuertes. Estos hay que evitarlos en el trabajo. En casa con la familia, aunque ya nos conozcan el genio, también hay que tratar, mis ángeles, de llevar la fiesta en paz. Siempre cuando dialogamos de lo que nos molesta, es más fácil, mis ángeles, que si discutimos por cualquier cosa. Vamos a tratar de llevar un mes en armonía y créanme que no se van a arrepentir porque van a terminar marzo muy conformes. Otra cosa importante, Capricornio en estos tiempos son muy dados a tener alergias. Hay que cuidarnos, mis ángelitos, cuidarnos del polvito. Pero vamos a cuidarnos de las cosas que nosotros sabemos que nos causan alergia, sobre todo de lo que nos comemos. La gente que es alérgica a algún alimento, mucho cuidado este mes, mis ángeles. Otra cosa importante para este mes en los Capricornios, todo lo que tenga que ver con problemas de garganta y de oído, hay que estar muy atentos. Y sobre todo, mis ángeles, si comenzamos con dolor de garganta y otro tipo de molestias que podamos nosotros asociar a lo que está pasando en este momento, a correr con el médico, mis ángeles. La meta para este mes, para Capricornio, es no permitir que los problemas nos lleguen. Más vale prevenir que lamentar. Si vemos que hay algún problemita por ahí, hay que tratar de arreglarlo, mis ángeles. Y de esta manera no vamos a estar tensos. ¿Por qué? Porque a Capricornio, cuando se le juntan los problemas, todo le comienza a salir mal porque no piensan con cabecita fría. Así es que vamos a tratar de llevar la fiesta en paz este mes, de no dejarnos agobiar por los problemas. Y vamos a resolverlos conforme nos vayan llegando, sin dejar que personitas externas nos pongan negativos, nos den chismes o nos pongan la cabeza a volar con lo que dice fulano o mangana. Confía que se los estoy repitiendo, mis ángeles, para que luego no digan, no, abueles, que no me dijiste. Con la familia, ya por último, mis ángeles, sí puede haber algunas tensiones, ya sea con los hermanos, con mamá o con papá. Si estamos casados, hay que evitar que nuestra familia opine de nuestra pareja para evitar tensiones, mis ángeles. Ninguna pareja le va a gustar a mamá ni a papá, no importa quién sea esa persona. ¿Por qué? Porque las mamás y los papás queremos príncipes y princesas, pero ¿qué creen? Nuestros hijos tampoco son príncipes ni princesas, así es de que es prácticamente imposible que encuentren alguna vez a alguien que le guste a papá o a mamá. Y cuando nos casamos, nosotros hacemos nuestra familia y hay que defender esa familia, por más que queramos a mamá y a papá. Nuestra obligación es mantener la calma dentro de nuestro hogar, sobre todo cuando ya estamos casados y vivimos aparte. ¿Cómo lo evitamos? Cuando la familia empieza a hablar mal de nuestra pareja, es un sencillo, mamá o papá o hermanito o X o Y, yo te quiero mucho, te adoro, pero yo te pido que respetes a fulano de tal o a fulana de tal. ¿Por qué? Porque es mi pareja y yo la quiero. O es mi pareja o mi marido y yo lo quiero. Vamos a evitar los problemas y el mismo respeto que yo te doy a ti con tu pareja o con tus amistades, es lo que yo te pido. Nada de discutir, mis ángeles, y van a ver cómo las cosas mejoran. En cuanto a la familia, puede haber algunos encontronazos dentro de la familia. Aquí lo que yo siempre les recomiendo, no tomen partido, mis ángeles. Cuando nosotros podemos conciliar, excelente. Pero si nosotros no podemos conciliar, mejor nos quedamos calladitos y nos evitamos problemas. Y si tú crees que por esto te pueden juzgar de una manera negativa dentro de la familia, créeme que no, te van a juzgar más duramente si tomas partido. Nunca hay que olvidar que en las familias ahorita nos peleamos y en una hora nos contentamos y los que quedan mal son aquellos que se meten de abogados. Así es de que muy lindos, muy preciosos, no se me metan en problemas. Y no se olviden, mis ángeles, que esta vida es como un jardín. Y en ese jardín hay lo que nosotros queramos ver. Así es de que, mis angelitos, vamos a sacar la maleza. No siembren espinas con problemas y cosas que ni siquiera me les afectan a ustedes directamente. Mejor vamos a arreglar ese jardín para que esté lleno de verdor, de flores, que sea un lugar agradable para ustedes. ¿Saben por qué? Porque es su vida, mis ángeles. Y ustedes tienen la obligación de ser felices, porque esta vida es un regalo. Así que me la disfrutan y nada de estar pesimistas ni negativos este mes. Porque este mes, mis angelitos, van a estar de lo más sensuales, de lo más lindos. Y hay que aprovecharlo. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos y estoy encantadísima de volverles a hacer el horóscopo. Mis ángeles, ya se la saben, si no conocían mi canal, o son nuevos por aquí, suscríbanse, mis angelitos, para que nos sigamos viendo. Y antes de irse, si les gustó el video, me regalan un like. Si no, pues me regalan mi dislike. No le hace, porque así también yo veo cómo vamos aquí. Pero bueno, mis ángeles, a portarse muy bien, a disfrutar este mes de marzo. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!